En operativo llevado a cabo por parte del Grupo Judicial de Infancia y Adolescencia, en coordinación con el CTI de la Fiscalía Tuluá, en el barrio Albernia del municipio, lograron la captura de un sujeto de 20 años de edad, identificado como Cristian Andrés Bonilla Millam, natural de Tuluá y residente en el barrio La Inmaculada, quien es solicitado por el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Río Frío por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Los hechos por los que se le acusa a este sujeto habrían ocurrido el pasado 8 de febrero del presente año, donde el indiciado es acusado de tocar las partes íntimas de una niña de 8 años, quien era la hijastra. El antes mencionado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante.